Cualquier opinión, o información transmitida, refleja el punto de vista de las personas o la fuente citada, mas no el de este canal. Patricia Reyes Espíndola revela problema de salud del actor Claudio Baez. Con 69 años de edad, el actor falleció en Cuernavaca, Morelos, lugar donde vivía. La directora y actriz Patricia Reyes Espíndola lo recordó también como un amigo y además reveló la enfermedad que padecía. Pobrecito, ya estaba muy malito de enfisema, ya estaba sufriendo y pasándola mal. Dios sabe por qué hace las cosas. Comentó al diario El Universal. Y agregó. Disfrutaba mucho de su trabajo, en los últimos años como estaba enfermo pues se fue a Cuernavaca, como ya no estaba bien de salud. Ya es mejor que cuando ya no estás al 100, creo que es mejor pasarse a retirar. Claudio fue un hombre muy querido, compartimos muchos momentos y cosas. Lo conozco de toda la vida. Dijo la actriz mexicana. Espíndola dijo recordarlo tanto por su trabajo frente a cámaras como detrás. Fuera de los foros fue un gran amigo y compañero, quería mucho a los animales, su primera profesión fue de veterinario, entonces hablábamos mucho de los animales. Comimos muchas veces juntos en Televisa, amigos que esos son de toda la vida. Finalizó la también actriz. Suscríbete para más videos. ¡Gracias!